Siete de esos decimos vendidos online aún están guardados en esta administración y los hemos visto de manera fogaz. El resto, los otros tres, fueron vendidos anoche antes de cerrar la ventanilla y es probable que a gente del propio vulgo de Osma. Creo que sí, no se acerca a nadie o no se ha enterado, que es posible, porque tres decimos lo mismo lo ha metido a la cómoda y dice, coño, pues aquí tengo uno. En total, Félix ha repartido cuatro millones de euros del gordo de Navidad. No es la primera vez que da premios, puesto que el pasado año su administración vendió un pellizco de un quinto. Esta vez tampoco se lo creía y tuvo que esperar a que una llamada telefónica le confirmara la noticia. Sale el gordo y dice, bueno, en ocho, otra vez en ocho. ¿Cincuenta y ocho? Digo, pues no sé si llamamos alguno. Y de entrada no sé quién me ha llamado y dice, oye, que habéis dado el gordo. Digo, no me digas. Digo, ¿dónde hemos vendido un cincuenta y ocho? Si no me suena. Por los alrededores de la administración, pocos premiados para celebrar la alegría. A pesar de ello, no ha faltado algo con lo que brindar. En esta ocasión, el Cava ha quedado en un segundo plano y las copas se han llenado de un vino Rivera de Duero. ¡Gracias!